Damos al cielo la bimbo señal Y aquí bajo Bueno, estuve en la gripe de moda Que hay que tenerla Porque bueno, es como... Se puso de moda, ¿no? Se puso de moda una nueva gripe que no es COVID Y que es como nueva, te mata Entonces vi todo lo que había para ver Yo de día no puedo ver ficción Porque arreglar la persiana me costaba 50 mil pesos Entonces por 1.500 me la dejaron arriba para siempre Entonces da un reflejo que de día no se puede ver nada Y si no probaste en cambiar de lugar la tele No, no Armar como un biombo No, porque está todo medio casa tomada La instalación eléctrica Y si mueves algo... Al borde de la muerte Sí, sí, siempre al borde de la muerte Vivos de pedo Entonces, vi un montón de ficciones Recomiendo el encargado Increíble, perfecta No se puede creer, Franchera Los sacás de escena, ya se cae el mundo Y estuve viendo una serie muy increíble Que ya había visto un documental No me voy a detener en la serie Porque no sé a lo que voy Pero que se llama Abducted in Plan Sight Se llama el documental Que es la historia real de una familia Que al lado tenía otra familia Y el amigo de la familia Termina llevándose varias veces secuestrada A la hija más grande de la casa De 12 y 14 años Abducted in Plan Sight Pero para eso es el documental Que en el documental no estás dos horas diciendo Cómo puede ser que convenza a toda la familia Dos veces de poder secuestrar a la piba Bueno, y quedaban caos sueltos Termina agarchando Un poco se agarcha toda la familia el tipo Y ahora salió una serie que se llama A Friend of the Family Un amigo de la familia Con Ana Paquin Que explica mucho mejor que está muy buena Búsquenla Yo la veo en las plataformas estas de piratas Pero básicamente todo el tiempo Lo que me quedó Para traerlo a nosotros Es el poder de persuasión Esto con lo que alguien puede lograr Convencerte de algo Sin ir a los extremos de cosas coercitivas Como meterte en una secta o algo así Sino ¿Con qué aflojas? ¿Qué es? ¿Cuál es la cosa con la que logra? La herramienta La herramienta con la que uno logra meterse en algo Y estuve buscando, bueno Los métodos de persuasión Hay muchas técnicas de persuasión Que hasta tienen nombre de hecho Que es el manual del manipulador bonaerense En mi caso es muy simple Es el buen trato Me tratás bien y me tenés 50% adentro Si me tratás, si sos amable Por ejemplo, un vendedor amable Ya me empieza a dar hasta culpa no comprar Te colocó la promo de shampoo y crema del jugo Tal cual Mi mejor estrategia para persuadirme es Tratarme bien Me tratás bien y yo te acompaño Seguramente debe estar en el manual Sí, porque hay técnicas, mira Tipo, la técnica de la puerta Que es la clásica de poner un precio en la puerta Que te haga entrar Y después no es el mismo Esto tiene que ver con las personas también Lo hacemos con la foto de perfil Lo hacemos con las fotos de las aplicaciones La carnada La carnada Es la técnica de la puerta La técnica de esto no es todo Miren, estas técnicas son técnicas de venta Pero la gente las hace Y me parece que en entender Con cuál funcionás vos Para entregar cosas Ya sea el orto, plata Lo que sea Encontrar cuáles son los límites propios ¿No? De dónde estoy dejando pasar Y estoy abriendo Y estoy jugando Y estoy dejando que alguien me convenza De algo que también quiero O dónde me están llevando puesta Los límites Y tener en claro Que cualquiera puede caer en la trampa Porque esta selva Lo que te convierte También es en un sospechoso permanente Yo le sospecho a todos Yo le sospecho a todos Sí, a vos A vos A mí me sospeche de grupo ¿Por qué? Porque tenés cara de garca, Barbie ¡Ay, callate! La técnica del esto no es todo Y esta técnica Piensen en otras cosas de la vida De la gente que lo hace La técnica de Mirá, esto no es todo Con esto te llevas algo Muy ahora de época de mundial Con el televisor te llevas esto Que es Te llevas la compu Y te damos un mouse Y bueno Y mucha gente te ofrece Estas cosas en la vida Como esto no es todo La promesa Es rico Me invita a su casa del country Esto no es todo No es solo él Es también su plata Claro Sus diversiones Sus lujos Sus drogas Sus drogas Exacto Pero tiene que ver también Con el encanto del manipulador El encanto del manipulador En un momento A mí me propusieron Cambiarme de radio Y tuve Una reunión en una oficina Y la sensación que tuve Que él Más allá de todas las palabras Que decía El texto Que no se veía Era Hacele caso a tu ser Te dijo Y algún día Todo esto será tuyo Tuyo Claro Todo eso sentiste Todo Porque era una cosa Y ya te empezaba Como a marear Viste La técnica de amagar Que esto es muy De las compañías De seguros Pero yo esto Lo estoy pensando Se me parece Una caja Ay Dios Una cara de un boludo Para cada ejemplo Que me he cogido La técnica de amagar Que es Las bondades Que te ofrece algo Bueno Me están saltando cosas Que después Te dicen Cuando ya Cuando firmes El contacto Vas a ver Y es la promesa De siempre cambiar Esto a las mujeres Nos encanta Que es Yo conmigo Va a cambiar Yo lo voy Conmigo Va a sentar cabeza Toda esta pelotudez De que vos sos La salvadora Y que lo cambias La técnica de amagar Es terrible Y vos se ponés Perdóname Porque discúlpame Que te abra esta puerta Pero Rochón Dijiste Con personas Que me ha pasado Sí, sí, sí ¿Te pasó? Sí Yo estoy tratando De entender Justamente por esto Ahora seguimos Con estas técnicas Pero ¿Por qué cosas Este ¿Qué te endulza la oreja? ¿Qué te hace abrir Las piernas O la billetera O algo Viste Y a mí Cuando hay alguien Que es más Secón Más me intriga Alguien callado Alguien que no deja pasar Y me parece interesante Saber qué es Con lo que ustedes caen Hay gente que con tres halagos La tenés comiendo de la mano Bueno, yo soy un poco eso O sea Me tratás bien No, pero tratar bien Es una cosa Pero hay gente que Decís Este ego Le digo Tres pavadas De hecho Es una escena clásica De Como de De cine El asesino Está por matar A alguien No sé Cabo de miedo Pasa eso El asesino Está por matar A la víctima Y la víctima Empieza Qué lindo que sos Te dijeron alguna vez Que sos genial Y entonces el tipo Dice Ah sí Y baja la guardia Y baja la guardia Un poco Y es Esa misma técnica Esa misma técnica Pero También así Nos rendimos Ante un pesado O sea Ahora ha cambiado Pero durante los 90 La técnica del pesado Aflojaba por pesado Cuánta gente Les hablo del otro lado A la gente Cuánta gente Te garchaste por pesado Porque insistió 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 Y te dijiste Bueno Ya fue Y me parece Que en entender Dónde aflojas Es donde podés entender Dónde poner un límite Que atentas chicas Lo necesitamos Porque si no Dejas pasar a cualquiera Aceptás cualquier cosa No pones límites necesarios Y el poder de persuasión En personas que no dan Es terrible O sea Termina a ser una secta también Igual está bueno también Tratar de construir Que esos espacios En donde uno baja la guardia Que está bien que existan Quizás Sean espacios Sanos Sean espacios sanos Por eso Encontrar que Hay gente con la que No podés caer Con lo mismo que caes siempre Si sabés que te va a funcionar No sé Regalos Claro Que te gusta que te regalen cosas Yo no te traje bien ¿Cómo? Claro Esto bueno Estas técnicas económicas Que son de venta Técnicas de fecha límite Técnicas de no te quedes afuera Todas nos suenan Técnicas de venta La gente también las hace Técnicas basadas en la simpatía Confianza Cercanía Y todas estas cosas Que en realidad Uno dice ¿Cómo alguien puede convencerte De tantas cosas? Y bueno Para mí hay que entender bien en claro Eso ¿Por dónde es que? ¿Por dónde es que te entran? ¿Y por dónde podés dejar pasar cualquier cosa? Así que me gustaría saber Si me quieren contarles oyentes ¿Con qué aflojan? ¿Con qué es lo que? O sea De una bronca O alguien que no terminaba De dejar pasar o confiar ¿Con qué terminaste? ¿Terminan de aflojar? ¿Un halago? ¿Algún recuerdo emotivo? ¿Te hablan de tu familia? ¿Yo me acuerdo de tu viejo? ¿Yo me tal cosa? Quiero saber dónde aflojan Yo en general aflojo Si me invitas un porro